¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teledictos, especial a triste despedida de Concha Velasco. Hoy tenemos que hablar de tristes noticias alrededor de la actriz, yo creo que una de las más grandes de España, por todo lo que está pasando en los últimos días. Si bien hace unos meses hablábamos de que Televisión Española la había apartado de cine de barrio por el tema del bicho para protegerla, eso sí, sigue cobrando en su casa, cosa que ha creado cierto debate, pues hoy tenemos que hablar de algo que ha pasado que creo que era un poco innecesario, y es que Concha quiere seguir trabajando, es decir, por un lado dice que no está para trabajar en cine de barrio, pero por otro lado quiere trabajar en el teatro, ¿no? De la mano de su hijo con la obra La Habitación de María, que habla de una persona que tiene miedo a salir de casa y que, bueno, dentro de lo que cabe es bastante actual con todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que la obra ha sido un auténtico fracaso debido sobre todo a que el público no se atreve a meterse en un teatro, ¿no? Digamos que es poco seguro meterse en un recinto cerrado y tanto tiempo, ¿no? Así que a Concha le ha salido muy mal esta jugada, creo que no lo necesitaba, creo que tiene miedo a terminar su carrera en el silencio, ¿no? De todo lo que está provocando el bicho, pero es lo que hay, o sea, quiero decir, si otro día hablábamos de Julio Iglesias o, por ejemplo, de Rafael, del miedo que tienen a no poder hacer sus giras y terminar en el silencio, lejos de sus fans, pues en el caso de Concha Velasco es algo similar, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estos miedos son necesarios? Realmente Concha, con todo lo que está ganando en Televisión Española, necesitaba meterse en una obra de teatro a sus 80 años, comentar, opinar, darle al like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo Teladictos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!